Había hecho una... Ah, ya. Se salió de los republicanos para ir. Era un tráfuga. El atacante vivía en el suburbio de Vettel Park, en Pitchburg, a unos 56 kilómetros al sur del meeting de Trump. Se graduó en el 2022, según un informe de los medios locales y un video de la ceremonia de la graduación de la escuela. Este domingo, Trump publicó en su plataforma social, solo Dios impidió que ocurriera lo impensable. Nosotros no temeremos, dijo tras sobrevivir al intento de magnicidio. Hay dos personas, pero hay dos personas... El gatillero, que ahí estamos viendo la imagen de él, y un ex bombero que estaba detrás, intentó y logró salvar la vida de su hija, pero hay dos personas gravemente heridas. Estamos hablando... Él disparó cinco veces. Cinco veces, y estamos hablando de un proyectil de... De alto calibre. De rifle. O sea, que no es una bala. ¿El rifle era del papá, supuestamente? Supuestamente, el papá sí. Lo había comprado legalmente. Usted sabe que allá cualquier persona en un colmado compra un... De alto calibre. Exacto. En algunos estados es permitido el uso de rifles en este caso. Y sobre todo la compra de manera deliberada, que ninguno ha hablado tan fuertemente sobre esto. Que hasta menores de edad pueden adquirir armas de manera fácil. A los 18 años pueden comprar. Sí, sí. Que allá es menor de edad. Para tú tomar alcohol, tú necesitas tener 21 años de edad para entrar a bares, consumir alcohol y demás. Sin embargo, para comprar un arma de 18 años de edad. Según los analistas, la ubicación del tirador, a través de un análisis de audio, confirma que el presunto pistolero estaba situado entre 110 a 120 metros. Muy cerca. Del podio, según el experto forense, el doctor Robert Maher, de la Universidad Estatal de Montana. Estamos hablando de 360 pies. Ahí hubo un error del servicio de inteligencia. El servicio secreto. El servicio secreto de Estados Unidos. Ahí hubo un error. O sea cual sea. Sea que varias personas sea intencional. Ese muchacho solo. Ese muchacho solo. Yo tengo mi opinión también. Me tiene a mí confundido. Y a mí también. Para llegar hasta ahí. Es muy cerca. Para llegar hasta ahí. De un expresidente. Para subir hasta ahí. A un tejado. Para tener esa locación. Miren, mi hermano. Eso no se hace solo. Varios videos también de momentos, segundos antes, de que el joven contra Donald Trump. Varias personas comenzaron a vociferar. Hay una persona en el tejado. Y tiene un... Comenzaron a vociferar. Y ahí fue que... Se activaron. Se activaron los protocolos de seguridad. Pero en esta ocasión fue más un milagro que la acción de seguridad del propio equipo. Sí, sí. No funcionó debidamente. Cinco veces. Y uno alcanzó de manera sutil. Pero alcanzó a Donald Trump. Gracias a Dios. Pero por un movimiento de su cabeza también. Porque él... Justo en ese momento había una pantalla. Según las personas que estaban en el evento. Había una pantalla y él estaba ligeramente mirándola para poder hacer las especificaciones del lugar. Y las explicaciones. Exactamente. Y por eso se salva Donald Trump. Y solamente el tiro golpeó su oreja derecha de manera muy superficial. Muy bien. Es bueno hacer saber que países como el nuestro tienen un árbitro. Ese árbitro lo dice Estados Unidos. Sí, sí. Claro que sí. Nos guía mucho. Si Donald Trump, por esa milésima, impacta con su cabeza, Estados Unidos hoy no estuviera en juego. O no estuviera caminando por las calles. No. La filosofía puede ser otra. Sí, grave. Juego por las cuatro esquinas. Definitivamente. Estamos hablando de Donald Trump. Un hombre que tiene en sus manos las herramientas del pueblo de Estados Unidos. Y es el favorito para ganar las próximas elecciones. En el pueblo de Estados Unidos. Yo entiendo que la gran mayoría de latinos está con Donald Trump. Sí. No la gran mayoría. Está segregado. Exactamente. Hay una gran parte que no lo quiere, que lo odia, porque él muestra mucho odio a los latinos, principalmente a los indocumentados. Pero hay una gran parte que también... Pero lo que aportan con él. Yo creo... Esa parte se ha tejiversado de sobremanera. Sí, puede ser. Porque el que está en contra de vivir en orden es el que vive, obviamente, en desorden. Los indocumentados votan. No, no. No, no pueden votar. Entonces, él, obviamente, dice que hay que proteger su frontera. Obviamente que él dice que va en contra de los... Que es lo que debe hacer todo mandatario. Él dice que va en contra de los indocumentados y demás. Con la forma tosca, agresiva y lesiva con la que él se expresa, hace que el latino también, o no solo el latino, porque no es en contra de los latinos, las minorías, como le llaman, que son mayorías, como entre todos, con las contra las que él se infiere siempre. Entonces, hay familiares. O sea, tú puedes ser documentado y tú tienes familiares indocumentados. Entonces, ese documentado que vota dice, no, yo no voy a votar porque está dañando mi raza. Ahora, si tienes razón, lo que pasa es que tú no puedes ser siempre tan agresivo. Pero esa es la forma de ser y la gente le gusta. Eso es lo que lo ha caracterizado, en realidad. Y eso provoca. Y le ha dado resultado. Le ha dado resultado. Y es lo que lo ha caracterizado a él de ser un presidente totalmente distinto, de que al momento incluso de hacer sus mítines, no tenía como ese protocolo, esa manera de hablar tan... No, sino una forma muy llana, muy clara de lo que él quería. Y cada una de las propuestas que él tuvo en su mandato, las cumplió. Quizás por la misma fanaticada, quizás por el efecto de Barack Obama, que recuerden que Joe Biden fue vicepresidente de Barack Obama, también de una forma u otra hizo que Biden sea el presidente actual. Pero su mal manejo también, y su forma tosca, también bruta, hizo que en el 2020 perdiera por primera vez en más de 20 años que un presidente no es reelecto. Ahora, podría ser el único en toda la historia de Estados Unidos en ser presidente tres veces. Si ganara... Donald Trump. Él es el presidente ya. Él es el presidente de Estados Unidos. Sí, con lo que sucedió el sábado, inminentemente es el presidente de Estados Unidos. Y él se maneja bien en estos cuatro años y podría ganar y se convertiría en el primer presidente en tener tres períodos. Porque, como sabemos... Y le ayuda mucho la coyuntura y la situación de los Estados Unidos. Vemos a un Joe Biden que, la verdad, está muy deteriorado físicamente. También ha tenido lapsus en algunos momentos de que se le olvida el lugar incluso donde está. Se le olvida dónde está el lugar donde está. Ha cambiado nombres uno por otro. Lo último fue el presidente de Siria que dijo que era el presidente de Putin. Sí. No, el presidente de Ucrania. De Ucrania. De Ucrania. Exactamente. Llamó a Zelensky. Así es. A Zelensky. Sí, sí, sí. Al contrario. Él lo arregló. Él dijo, lo que pasa es que estamos tan en contra de Putin. Y le dijo, pero no te preocupes, tú eres mejor que Putin. Exactamente. Pero lo que sí se menciona ya en el ámbito latino de ese rechazo hacia Donald Trump, yo podría traer el ejemplo de lo que nosotros hacemos con Haití de una forma u otra. Sí, sí. Nosotros protegemos a nuestro país. Nosotros protegemos nuestra frontera. Nosotros vamos totalmente en contra del desorden de que indocumentados haitianos estén en nuestro país. Nosotros vamos totalmente eso en contra. Pero eso no quiere decir que nosotros seamos racistas. No, claro. Defensores de la patria. Somos defensores de la patria. Lo que pasa es lo que digo, la forma, como tú dices las cosas. Exacto. La forma. Porque, por ejemplo, tú puedes exigir orden y que se cuide la frontera, que no haya un mal gasto o un descontrol en el gasto en cuanto a los hospitales, etc. Sin embargo, tú no tienes que estar vociferando de una manera contraria. Ahora, como ustedes han dicho, le funcionó porque mucha gente piensa, una gran parte de los estadounidenses piensan como Donald Trump. Aman a Donald Trump. Y lo aman, ¿no? Y otra de las cosas que también. Y una parte lo odia también. Exactamente. Pero como tú las patas abierendo. Mira, no porque hay un odio. ¿O tú quieres que tú le guste todo? No, no, no. Lo que pasa es que hay un odio. No, jamás. Hay un odio. Hay un odio. Bueno, hay un odio grande. Generalizado. Hay un odio muy enfatizado, que es diferente. A ver, creo que es el mundo. En la esquina que te gusta, hay otra esquina que no le gusta. Mira, lo que sí. Aunque puede gustar en las dos también. Lo que sí tenemos claro es que, lamentablemente, nuestro país es un país de seguimiento. Sí. De querer hacer lo malo. Ya tenemos noticias aquí. De querer venir siempre a involucrarse con informaciones que estén ocurriendo a nivel mundial o a nivel nacional. Y, por supuesto, en Estados Unidos. Mira, ustedes recuerdan que cuando ocurrieron los robos de los bancos, nosotros aquí en nuestro programa dijimos de que las entidades bancarias tenían que tener cuidado porque cuando ocurría un problema así, había probabilidades de que sea algo continuo. Pasó en un lugar público, en una plaza en la Romana, donde varias personas entraron capuchados y se llevaron también ahí a plena hora del día. Y también el último caso fue el del Banco Popular. ¿Qué sucede? Pasa ahora lo de Donald Trump. Varias personas se hacen la pregunta de qué podría pasar si en nuestro país ocurriera algo así. No, jamás. Dios lo libre. Dios lo libre, sobre todo. Sin embargo, un loco viejo, maqueroso, en las redes sociales, la tarde del domingo, perdón, el mismo sábado creo que fue. El mismo sábado. El mismo sábado, subió un video en las redes sociales diciendo que Luis Sabinader lo tenía harto y que le iba a dar para abajo. Sí, que tuviera que dar eso. Se pasó, claro. Totalmente. Está sometido mientras tanto. El domingo lo apresaron. Qué bueno. Se entregó. Él se entregó. El hombre fue identificado como Starling, quien a través de un video amenazó con darle en la cabeza al presidente Luis Sabinader. Se pasó. Al momento de este entregarse a las autoridades, el ciudadano alegó que realizó el video por sonido, citando como ejemplo el ataque armado contra el expresidente Donald Trump. Starling, desde un destacamento policial, se disculpó por lo sucedido y además señaló a la juventud que no hagan este tipo de videos que después le pueden traer problemas. Así es. Vamos a ver el video de la amenaza. Y luego vemos el video de la disculpa. Vamos a ver. Aminadel. ¿Tú viste lo que le pasó a Don Beltrón en verdad? A ti está mojando la cabeza, oíste. Si hay un blog en el país, te pido 200 millones. Y ahí tú no tienes alto. A Aminadel. Nos encontramos con Starling HD que hoy se hizo viral luego de que el compañero Ramón Torentino le pusiera el reloj por una supuesta amenaza que le estaba haciendo el presidente de la República. La pregunta es, ¿qué te pasó por la cabeza en ese momento? No, yo como estaba haciendo una cosa de Don Beltrón, yo soy un influencer. Yo ese video, pues yo me disculpo, yo me entregué a ellos mismos, porque yo no hago videos. ¿Entiendes? Yo soy comediante. ¿Cuando viste el video que nos subió Torentino, qué pensaste? No, yo me volé para acá. Automáticamente me volé para acá. Yo me volé para acá, porque yo no hago contenido. ¿Y pides disculpas por lo que te hablaste? Claro, discúlpame. Por favor. ¿Un mensaje? A la juventud, que no haga después de videos, que le pueda traer problemas, ¿no entiendes? Y siempre... Bueno. Continuamos. Déjame hacerle una pregunta. Esa puede pasar fea. Déjame hacerle una pregunta a mi equipo. Se lo hace un cuotazo. Para ser influencer, ¿cuáles son los requisitos? Lo primero que tú tienes es que generar, vamos a decir, opinión. Cuente lo que cuente. Y provocar en esa audiencia que tú impactas algún cambio significativo, de manera positiva. Pero ese ratón que está ahí, en el destacamento, en la pantalla. Tranquilo. Pero él es influencer, pero yo nunca lo había visto. Eso es lo que yo quiero saber. Es que se le ha perdido el respeto. ¿Tú sabes qué pasó con el término influencer? Lo mismo que pasó con el término honorable. Ajá. Honorable diputado. Se cualquerizó. Se cualquerizó. Está bien. Ya hoy, hoy en día, hoy en día, tú le dices... O sea, tú haces todo y caes ahí en los legisladores del país. Me lo politizó el comentario ya de una vez. En el Congreso. Y caes allá en el Congreso. Una realidad de nuestra sociedad. Una realidad de nuestra sociedad. Hay honorables. Hay honorables. Pero, y hay influencers. Honorable diputado Javier Pérez. Y hay. Y ahora, hay veces que el que le dicen honorable lo están ofendiendo. Honorable diputado. O el que le dicen diputado. Honorable diputado Javier Pérez. Honorable senador. Puede ser una ofensa a veces. Sí, sí, sí. Una ofensa. Entonces, influencer, hay de verdad que son... Nelson Javier. Nelson Javier es un influencer. ¿De quién? Sáqueme de ahí. Sí, sí, sí. Hochi Santos, por decir... También. Soy la luna, por ejemplo. Ay, la vi. Eso se ha relajado. Pero se ha relajado el término de la... Yo soy influencer. ¿Quién te decís? De la nueva generación. A los foques. A los foques, claro. Sí mismo, porque vuelvo y repito, esto es un país de seguidilla. El cantautor dominicano, Guasun Brazoban, se estuvo presentando en el Parque Central de Baní. Un evento público, muchas personas. Sin embargo, una persona subió un video en las redes sociales apuntando con... Hacia Guasun Brazoban. De una forma u otra, traemos también a colación lo ocurrido con Donald Trump. Personas del ámbito público siendo amenazadas. Porque vuelvo y repito, esto es un maldito país de seguidilla. Porque aquí nada más se copia lo malo. Viene, le da... A Donald Trump. Viene un buen pendejo y comienza a amenazar al presidente. Viene, viene y le pasó lo de Donald Trump. Y viene también otro buen pendejo a estar apuntando en un evento público a un artista dominicano. ¿Y qué hizo Guasun? No, Guasun no se dio cuenta. Ahí vamos a verlo en amplio, quizás para tener una mejor... Puede que sea de juguete. Precisión de la imagen. Pero usted no puede estar en eso tampoco. Sí, porque es corto el video, ahí lo estamos viendo. Sí, es corto. Es corto el video y no se precisa. Él está cantando. ¿Y qué es lo que hay en el aire? Estoy enamorado de una mala. Y pum. ¿Y qué es lo que hay en el aire? Hay cannabis en el aire. No solamente para el artista, sino también... No solamente el artista, sino también hay que salvaguardar la vida de todas las personas que están ahí, que están en un son de entretenerse, de divertirse. Y que ese tipo de cosas, entonces, puede provocar un desastre, algo mayor. ¿Por qué es que tomamos como las cosas de juego? O sea, ¿cuál es la necesidad de que...? ¿Cuál es el relajo? Aquí queremos vivir como chivo sin ley, como que todo un relajo. ¿Cómo tú puedes sacar un arma de fuego en un lugar público? ¿Cómo tú puedes estar amenazando al presidente de la república? ¿Cómo tú puedes salir a atracar así? Como que, ah, esto es mío, préstamelo, Javier, déjame saludar. Oye, ve, y va, va, y no. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros, como dominicanos, como sociedad? Control. Yo apuesto que ninguna de esas armas son legales también. Claro que no. Porque aquí tenemos un asunto de no fiscalizar ese tipo de cosas, de no... Personas que no tienen los permisos correspondientes, entonces tampoco se le hacen los exámenes psicológicos correspondientes, y una cosa lleva a la otra. Te voy a decir algo en esa parte. Está dura ella. Sí, ella está bien, ella está en lo correcto. Pero complementando lo que ella dice, ¿tú sabías que en nuestro país tú andar legal es un problema? El diablo. ¿Cómo así? ¿Se la ponen difícil en todas? ¿Tú quieres sacar la licencia y nunca hay cita? ¿No hay espacio? ¿Tú quieres sacar el permiso de porte de arma de fuego y te ponen toda la traba del mundo, aparte del dineral que hay que gastar en eso? Sí, hay que dar un dinero. Entonces mucha gente opta por la opción de irse por lo ilegal y lo fácil. Por lo fácil, porque el que quieran... Oye, mira, si existiera aquí un verdadero régimen de consecuencias, también debería existir una facilidad para la persona que quiera andar legal. Claro, claro. Tú andas ilegal, te la voy a poner más difícil. Te voy a aumentar la pena, te voy a aumentar la multa, porque tú andas ilegal. Pero te voy a dar facilidades para que tú me andes legal. Te la voy a poner más fácil. Que supuestamente en esta gestión se ha trabajado mucho en eso. Incluso conversamos aquí en un momento con el director de la policía. ¿No fue Chucali no con la idea de que los delincuentes que entregaran las armas? El viceministro. Exactamente, que dijo que se estaba trabajando, incluso ya en Santiago se podían sacar esos permisos. Pero en la práctica eso no se ve. Bueno, pero hay que ver si realmente está funcionando. Ahora, señores, cójalo con calma. Bajo ninguna circunstancia usted puede amenazar. A ninguna persona. Eso no se puede. A ninguna persona. Y figura pública menos. Y mucho menos al presidente. Y un lugar donde está concurrido de público, de gente. Es como usted va a sacar un arma de fuego para morrarte. Ojalá se descubra quién es y se pueda también llevar un sometimiento. Es más, una gente no puede entrar a un sitio. No debió haber. No, porque como quiere ser un parque. Pues tiene que tener seguridad. Pero creo que exactamente. Para darle acceso a esa parte cerca de la tarima o demás. Debería de ser requisada la persona. Tú sabes muy bien que es muy difícil. Es difícil. No, pero eso es un detector de metales. Si hubiera. Un detector de metales. Lo que estamos hablando de un parque. En este caso. Pero es un evento con Guasombras. En Baní es eso. Sí, fue en Baní, en el parque central. No es que tú vas a ir. Por ejemplo, cuando vino Romeo. Un ejemplo. Que hizo varios conciertos en diferentes provincias del país. Cuando él estuvo en Moca. Que yo tuve la oportunidad de ir. Para entrar. ¿Moca de aquí? Sí, Moca de aquí. No, en China. No, de China. Cuando él fue a... ¿Sabes por qué yo dije él? ¿Por qué tú dijiste? Explícale a la gente entonces. Porque si él sabe, explícale a los dos. La gente sabe que en Sanky Panky. ¿De dónde tú eres? De Moca. Y esperen una figura importante de Santiago que va a estar en Sanky Panky 4. Tranquilo. Entonces. En Moca. ¿Qué sucede? Que se hizo en un lugar, ¿verdad? Donde sí pudo haber control de las personas que tanto entraban como salían. Y se hizo la revisión en ese momento. Aunque el evento era totalmente gratis. Sí, sí había control de acceso. Pero por eso. ¿Qué control de acceso tú me puedes dar en un parque? ¿De qué? De acceso. Sí, pero mira, ese sería ese evento en el Monumento y en Santiago. Ajá, sí, sí. ¿Y cierra el Monumento? Cierra el parque. Cierra el parque. Cierra el parque. ¿El perímetro? El perímetro. Y hay una sola entrada. Y hay una sola entrada y una sola salida. Eso se debe hacernos diferentes. Exactamente. Cuando vamos a festivales de comida aquí en Santiago también. En el parque central. Se hacen en el parque central y cierran una parte y hay un solo acceso. Cierran el perímetro. Claro que sí. Eso debió ejecutarse. Debe hacerse en todos los eventos del país. Claro. Para tener control. Pero en patronales no se hace eso. Digo, una sola entrada y una sola salida es una sola calle. Bueno, pues entonces ahí se van a tener que limitar. Las comunidades locales deberían de incidir en eso. Porque creo que los eventos públicos, los espectáculos públicos, tienen que tener ciertos parámetros de seguridad. Debería. Entonces eso limitaría a algunos artistas a no ir a eventos así. Entonces, si no hay control. Pero con el de sangre económico que hay en el país, a un matadero tú lo llevas y van. Y van. Tú creo que esto es fácil. Oye, gente. Vamos a la pausa, ¿le parece? Claro que sí. Aquí estamos en el show de Nelson Coco TV de la Unión en todas las plataformas. En vivo. Aquí estamos en el show de Nelson Coco TV.